¿Qué es la separación de un bebé en los primeros meses de su nacimiento de la mamá? ¿Qué es la separación de un bebé en los primeros meses de su nacimiento de la mamá? ¿Qué es la separación de un bebé en los primeros meses de su nacimiento de la mamá? Y estos roedores desarrollaron disfunción del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal, que es de uno de los principales sistemas de control neuroendocrino del organismo. Nosotros sabemos que cuando hay una alteración en alguna glándula que produce hormonas, pues las alteraciones pueden ser muy variadas, desde alteraciones físicas hasta alteraciones mentales, que pueden ser muy graves. Entonces, a partir de aquí, ellos estuvieron investigando sobre casos en seres humanos y encontraron que esas alteraciones también dañan al niño y después al adulto. No lo pueden modificar. Bueno, yo recuerdo otros estudios en los que se veía que cuando un bebé no estaba cerca de su mamá, tan solo el no tener ese calorcito, esa cercanía, ese meser de que le puede dar la madre, se observaba muchas veces que crecían como niños más retraídos, que incluso su crecimiento físico se veía disminuido de alguna manera con niños que sí habían tenido esta cercanía con la madre. Entonces, era parte de su comportamiento y de su desarrollo, se veía en cierto modo limitado. Pues sí, están los famosos experimentos de los años 50 con changuitos, que tenían dos mamás, una que les daba de comer, pero era metálica, y otra que era de tela de toalla, muy suavecita. Entonces, los changuitos estaban abrazados a la tela de toalla, pero cuando les daba hambre, iban con la mamá que les daba de comer, y se regresaban a la madre subrogada, que era de tela de toalla. Entonces, es indiscutible que tiene que ser la cercanía materna un factor muy importante en el desarrollo del individuo. Sí, lo que es importante en esta investigación es que esas alteraciones no se quedan en la primera infancia, sino que se manifiestan también en los adultos, no sólo en su comportamiento social, sino también en manifestaciones físicas, en las manifestaciones internas. Su organismo no se desarrolla igual. Sí, sobre todo yo creo que es importante pensar en ese sentido, que así como la ausencia de madre o el alejamiento de madre te puede causar muchos problemas, también la sobreprotección que luego la madre puede otorgar a sus hijos o a sus recién nacidos, también puede pesar en el mismo sentido. Es decir, siempre el justo medio. Crea monstruos. Al parecer en el recién nacido no. Se va, la madre tiene que irse separando del bebé conforme avanza el niño en su edad. Y ya al llegar al año y medio, cuando empieza la etapa que llaman maternal, que la primera etapa es de lactancia, cuando llegan a la etapa maternal, entonces debe de, dicen los psicólogos, aflojar el abrazo para que el niño vaya tomando cierta independencia. Hay una teoría psicológica en la que dice que cuando el niño en la etapa maternal se manifiesta independiente, exactamente así va a ser en la etapa de adolescente, manifestando independencia, valores, por sí mismo, todo eso, y se repite en la etapa de la adolescencia. Entonces, son las etapas en las que la mamá debe empezar a aflojar el abrazo. Pero en los primeros meses de vida, sí es muy importante ese apapacho, ese sentirlos muy cerca. Porque te acuerdas, quizá como moda de los 70s, y eso me contaba mi mamá, era común de que no te abrazaran para que no te acostumbraras a los brazos, porque luego no te los iba, o sea, la mamá no se iba a poder quitar de encima al bebé y iba a estar llorando. Entonces, generalmente nos envolvían a los 69 eros como yo, 70 eros, como un tamal totalmente, y a la cuna. Y entonces, realmente no había como ese acercamiento en muchos abrazos o ser niño de brazos, porque había la tendencia de que no, los ibas a hacer llorar cuando no tuvieran brazos. Y luego vino ya toda esta modificación, no, sí, abrázalos. Ellos mismos te van a decir cuándo ya no. Pero yo sí me acuerdo así de, a la cuna, ¿eh? Sí, porque se embrasilaban. Se embrasilaban. Así decían las mamás antes. Dicen, no lo tengas tanto tiempo abrazado porque se embrasilan. Pero, además, el niño, efectivamente, cuando ya se cansó de traerlo, porque el abrazo cansa a los bebés. Entonces, hay que dejarlo que se relaje y esté en su camita como él, que se mueva libremente. Pero también, esos nos envolvían como un taco. Ah, sí. O sea, no, cero movimiento de brazos ni nada, totalmente envuelto, nada más la cabecita afuera. Y te ponían del lado, pues, obviamente, para que si vomitabas o algo no te fueras a ahogar. Pero estabas inmovilizado ahí. No, pero eso fue hasta los ochentas, cuando Don había el bebé. Y había sabanitas especiales para envolverlo. Pero ahora, yo creo que las mamás deben tratar al bebé como el bebé lo va pidiendo. Y yo conozco unos bebés que necesitaban estar abrazaditos para no asustarse. Porque por eso nos envolvían como tacos, efectivamente. Porque decían que con las manos se asustaban. O se rasguñaban también, porque era también muy fácil que sin querer se rasguñaban. Y parecían así como si se hubieran peleado con un gato. Entonces, por eso los... Bueno, ahora ya hay hasta cuantos para que no... No, bueno, es un exceso. Sí, eso es un exceso. Yo siempre he dicho, si los cavernales lograron evolucionar hasta nuestros días, y somos hoy. La naturaleza te va enseñando cómo hacerlo. Pero si tú recuerdas las grabadas, o las pinturas de la época de las cavernas, siempre tienen a los niños como tamalito. Siempre. Sí, o en la espalda. Sí, un tamalito montado en la espalda. Las pinturas que hay de los apaches, el bebé está envuelto y metido en una especie de costal y lo traen en la espalda. Y eso es muy de naturaleza animal. Porque acuérdate también, por ejemplo, todas esas escenas de los gorilas, las crías, van colgadas o en el brazo o en el cuello, pegadas a la madre. Yo creo que eso es como un resabio de la naturaleza, ¿no? Las crías le piden a la madre que les preste al bebé y a veces la madre accede para que lo acicalen, lo deserbiogen y así se establece el lazo familiar. Sí, la verdad es que la mamá debe conocer a su bebé y saber cuándo necesita tenerlo amarradito y cuándo necesita abrazarlo y cuándo necesita dejarlo que se relaje el solito. Pero exactamente, eso es la conexión que tenga la madre con su hijo y en ningún caso es igual. Porque luego ya se hacen como este tipo de manuales de, mira, sigue estos pasos y no. Cada niño va a buscar su necesidad particular de acuerdo al temperamento, de acuerdo al carácter que desde chiquito, desde bebé lo trae. O sea, no es algo que se vaya inventando. Entonces, yo sí soy de la idea, como ahora que se acostumbra, déjalos libres. O sea, abrázalos lo que el bebé te lo pida. Sí. Cada uno es diferente. Pero tampoco la naturaleza se equivoca. A veces como sociedad queremos vernos muy modernos y querer sustituir ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de amamantar. Hay quien, hubo una generación que decidió que ya no quería amamantar a sus hijos y que les iba a dar puro biberón. Y es una generación enfermiza la importancia de tener esa cercanía con el hijo, de darle lo que precisamente la naturaleza te va dictando y no tratar de sustituirlo por cosas que a la larga nos van a dañar. ¿Cuál generación es? ¿En los ochentas, me parece, o fue un poco antes? Antes, antes. Un poco antes. Cuando surgen las fórmulas. Ajá, exactamente. En gran cantidad. Muy modificadas, sí. Sí, sí hay. Sí, claro. Sí, de muchos niños que eran alimentados. De los ochentas serían personas ahorita de treinta y tantos años. Sí, no tienen igual desarrollo que los que sí fueron amamantados. Sí, no es que todos sean igual, no es que todos hayan tenido ese tipo de alimentación, pero sí había un número muy considerable de personas que, igual que lo sigue habiendo ahora. Por eso se hacen campañas de amamantamiento, pero sí surge esa costumbre como a mediados de los setenta, ¿no? Cuando van apareciendo fórmulas de todo tipo y con vitaminas y sin vitaminas y con calcio y sin calcio. Fortificadas. Y ahora hay algunas que son ricas en omega tres y sí hay unas fórmulas sofisticadísimas que además cuestan un dineral y que son para nivelar esa deficiencia que tenían las fórmulas anteriores. Pero el hecho de no amamantar no es que haya sido que todas las mujeres no amamantaban, sino que aumentó el número de niños que no fueron amamantados. Y actualmente también hay, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estética, muchas mujeres no amamantan a pesar de las campañas intensas. Y por eso se ha visto una disminución en la nutrición de los bebés. Es que yo creo que si fuera así tal cual habría, ¿no? Como un estudio ya publicado, etc. Yo creo que, pues yo no tengo idea, la verdad, no soy mamá, pero hay muchas veces que a las mujeres simplemente no les baja la leche. Porque yo hace poco escuché de un caso... Hay medicamentos incluso para que baje la leche. No, no, yo hace poco escuché de un caso de una señora que era tan pobre, tan pobre, que no tenía obviamente para fórmula, no le bajó la leche, pues no tenía para medicamento, porque a veces ni los medicamentos, y no son buenos tampoco. Entonces lo que hacía era alimentar a su bebé con caldito de frijoles y con caldito de arroz. Y el niño es un adulto sano. Por eso, o sea, yo por eso pregunto, no seguro, yo creo que es mil veces mejor amamantar, no sé, no lo sé bien, ¿no? Yo lo creo por lo que dicen, pero ¿dónde están esos estudios? No, sí, sí, desde luego que el Issste y el Seguro Social y todas las dependencias de salud tienen estudios, claro que sí. Por eso en todo el mundo se prohibió la publicidad de las fórmulas. Sí, claro, sí, no, no es de que a alguien se le ocurra o que estemos hablando al aire, no, no, no. Está el otro caso, que es donde obtiene sus principales inmunidades contra enfermedades, es con el amamantamiento, y no hay fórmula en el mundo perfecta que sea que sustituya eso, sí.